Están subiendo esto, a ver si no les cae Shingao Y que lo subió con la mesa Es que le cae Eso pega, se les va a caer Quiere un lazo agarrado aquí Sigue Sigue A ver, la otra Piensa que le estoy tomando Ya, ok chicas Shing, ya lo desmadraron Pues les quería ayudar pero no Quise 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 Quise